¿Qué es la Profeco? El Ibuenfen es una magnífica oportunidad para que las madres de familia, los padres de familia puedan obtener y comprar aquellos bienes y servicios. Y para eso Profeco se ha preparado con mucha información que puede ser perfectamente útil para las y los consumidores. Nosotros vamos a tener guardias permanentes, por lo cual una llamada telefónica a través del teléfono del consumidor es suficiente para detonar la presencia de la Profeco. Y vamos a implementar por primera vez en el país, con una cobertura nacional, el programa Profeco en 30. Profeco en 30 es una aplicación que tú puedes obtener en tu teléfono móvil. En 30 minutos un empleado nuestro, una persona de parte de Profeco, verificador y conciliador, hará acto de presencia en el lugar en donde se presenta el conflicto. El Ibuenfen es una magnífica oportunidad también porque participa en el sorteo fiscal. A todos aquellos consumidores que realicen sus compras mediante una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, podrán participar en este sorteo que se llevará a cabo el 2 de diciembre. Y una vez saliendo sorteado puede resultar que tu compra sea gratis. Cinco recomendaciones muy importantes. Primero, haz tu lista de compras. Es decir, selecciona aquello que es verdaderamente necesario para ti o para tu familia. Dos, consulta la información que la Profeco tiene a su disposición. Para eso la Profeco ha habilitado un micrositio en la página de internet de la Profeco. Y en ese micrositio tú vas a poder encontrar primero un listado de quién es quién en los precios. Es decir, un comparativo de precios de los bienes de mayor consumo durante el buen fin. Tercero, una vez que ya decidiste dónde comprar, verifica que la oferta y la promoción sea real. Y eso lo puedes hacer comparando precisamente los precios vigentes en el buen fin del 14 al 17 y este análisis de precios de los últimos dos meses. Cuarto, una vez que ya seleccionaste la tienda, el producto, verifica la calidad y exige tu garantía. Eso es muy importante. Y quinto, muy importante, tener tu ticket de compra. Recuerda que cuando vas a presentar una queja o cuando vas a presentar una reclamación, es necesario presentar un documento que acredite la relación comercial entre el consumidor y el proveedor. Con estas cinco acciones de prevención, seguramente vas a tener un buen fin muy exitoso, vas a poder obtener bienes y servicios de muy buena calidad, con muy buenas ofertas y promociones y evitarás definitivamente un problema consecuente. Gracias. Gracias.